Sí, sin duda. Justamente escuchaba el repo que le hiciste al Rally y escuché muchas cosas que estuve hablando con él momentos antes del show, que tienen que ver con la calidad humana, no solo de Rally, sino de todo su grupo. Fue algo realmente muy conmovedor para mí y por mí y para mi familia. Lo realmente conmovedor del asunto fue saber, cuando se comenzó a acordar esto, yo dije, bueno, le dije a Daniel, el hermano de Rally, le digo, yo di por descontado que se descontarían los gastos. Me miró como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Si nosotros nos vamos gratis, no es ayuda. Para mí era lo lógico que se descontaran los gastos de camioneta, de nada. Que sea, el taxi. Realmente muy grosso. Y lo primero que quería decir era eso porque realmente, insisto, la calidad humana de todo ese grupo es formidable. Aparte, la artistic, que por otro lado fue un show fantástico. Todo el nivel de equipo que había, el loco puso lo suyo, todo el mundo, todo el equipo completo, los plomos, todo. Yo le agradecí uno por uno porque la verdad que no podía, obviamente le hubiera agradecido igual uno por uno, no porque cobraron o no cobraron, sino lo conmovedor fue la entrega que vos veías en todo momento. Realmente hicieron suyo la causa de Sandro. Esa es la cuestión. Y mira, antes de seguir la charla me gustaría arrancar con una pequeña serie de agradecimientos que corresponden al show. La Secretaría de Cultura de Unquillo, también a través de Marco, de Emiliano Cárdenas, de Marco Grifa, gente de salud, en acción social de Mónica, un apellido alemán que tampoco se me escapa a la memoria en este momento, que está de ella, es de Nación, que se movieron y nos dieron toda la mano posible. Más que nada porque el show se hizo posible porque ellos lo hicieron posible. Concretamente yo no estoy en condiciones de ponerme a organizar ni un picadito por un asado. Nosotros tenemos una ocupación muy permanente, casi no vengo a la radio por cuestiones del sueño de Sandrito y todo en un equilibrio muy finito se encuentra, pero se encuentra andando, eso sí. Y ellos pusieron todo lo que era necesario como para que esto suceda. Bueno, él tiene una parasitosis cerebral muy severa. Esto de ser un chico brillante, porque era un chico que componía música a los 7 años, tampoco es que era el genio del mundo, no. Sencillamente, un chico con brillo, eso quiero decir por brillante. Como cientos de miles de chicos, ¿no? Un chico con mucho brillo, mucha inquietud. Comenzó a caer, no sabíamos muy bien qué pasaba, fuimos por psicólogos, pasó por el Garrahan, pasó por la clínica austral, pasó por toda la medicina alopática que no tuvo la más mínima idea de qué hacer con Sandro. Concretamente nos dijeron que no tenían nada que hacer. El cuadro fue absolutamente desesperante. Hasta mediados del 2012, Sandro seguía cayendo y nosotros no teníamos ni idea de qué hacer, hacíamos lo que podíamos. Probamos mil terapias alternativas, de todo. Hasta que finalmente dimos con un médico que trabaja con un grupo interdisciplinario en Cuba, encontró este tema de la parasitosis, comenzó a tratarlo y es el día de hoy que de haber entrado en el Hospital de Niños, según ellos en estado terminal, según nosotros no, de hecho lo retiramos del Hospital de Niños porque pensamos, estoy convencido que se iba a morir, si se quedaba ahí se moría. Y comenzó una levantada a través de este tratamiento que está haciendo, formidando, formidable. Hoy está, si bien no se mueve, perdón, justamente todo lo contrario, si bien no habla, si bien todavía no tiene una presencia consciente mil por mil, digamos, la que uno desea, se mueve, está comenzando a tener contacto con el mundo, está comenzando a volver. Y para que eso suceda, realmente tenemos, es un tratamiento que no es que sea costoso, no es que sea un tratamiento terriblemente costoso, lo que sí seguro es inalcanzable para mí en este momento. Sandro tiene 10. Este tratamiento básicamente es una alimentación sanísima, carnes, tiene que comer carnes que no hayan pasado por feedlot, tiene que comer carnes que no tengan ningún tipo de relación con la soja, con los transgénicos y sobre todo con todos los venenos que le ponen a la soja.